¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé. Cortito, conciso, rápido, porque estamos en otra. Mañana estaremos con el partido de Nacional Defensor, ya más concentrado en Cracafé. Simplemente decir que hubo un solo equipo en la cancha, que fue Peñarol. Que Leo Fernández está sobrado en el fútbol uruguayo, que desde Recoba hasta la fecha no había un tipo que rematara tan bien los tiros libres en Uruguay, lo tiene Peñarol. Bueno, Cerro, a ver, Cerro es el tercer grande por gente, es un equipo popular. Creo que le va quedando eso. La gente que acompaña, está muy mal Cerro, muy mal. Y no era partido. Acá, como digo siempre, lo hablábamos en el último vivo, hay 5 o 6 equipos profesionales y el resto, lamentablemente, hoy no están en condición de jugar en primera división. Hay mucha diferencia, hubo mucha diferencia. Defensor le hizo 5 goles, Peñarol le hizo 3 a Rumpenar, le pudo haber hecho 4, 5, 6. A ver, por supuesto, para corregir en Peñarol algunos temas defensivos, lo veremos más adelante en un video más extenso, simplemente por cumplir. Hoy estábamos, insisto, en otra, pero de todas formas vimos el partido, con el asado, vimos el partido, pero no estábamos como para hacer un video largo, ni mucho menos, simplemente eso, un solo equipo en la cancha, Peñarol superior, Leo Fernández superlativo. Así que bueno, mañana estamos sí con el video más largo de Nacional Defensor, así que nada, habrá más Cracafé para compartir.